Son las 12 y 12 y se encuentra aquí, señores, quien controla afuera el hacker, el romántico, la persona antisistema, esa luz en el edificio oscuro a altas horas de la madrugada. Perdón, luz, sí. ¿Luz? Bueno, digamos media luz, esto se metió a media luz. Bajo consumo. No, por nada. Una lamparita. Bien. Y que ahora se ha transformado en un triste empleado. Gracias. Le han dado su horario, está acá con un luncheon ticket en la mano. Y controlándome. Y una tarta. Obvio. Está rico, ¿de qué? Envuelta en plástico. Tengo que volver con el ticket. De verdura, ¿eh? Tengo que volver con el ticket porque hice la hora. Exacto. Claro. Lo escuchamos. Bueno. Julito López. Esto es increíble, esta historia. Un día, Elon Musk, que es una de las... Es la persona más rica que tiene el mundo. Es el señor SpaceX, el que lanza los satélites que todos vemos en trencito. Y que hizo el auto eléctrico, claro, Tesla, que lo reinventó, que está cambiando al mundo. Un día tira un tuit. Dice, ustedes piensan... Todos sabemos que la democracia es un gran valor para la sociedad. Fundamental. ¿Ustedes piensan que Twitter lo respeta? ¿Sí o no? Encuesta. Y pone, ojo con lo que van a responder porque va a cambiar todo. Todos miramos al tuit. Uh, viste. Larga el paso, viste. Empezamos... No puede ser. ¿Qué es lo que quiere hacer este tipo? Bueno, todos empezaron a votar. 80% dijo que Twitter no respetaba la libertad de expresión a punto tal de garantizar esa libertad democrática de poder decir lo que vos querés. ¿Qué hizo el flaco? Si sos Elon Musk. A una semana compró casi el 10% de la empresa y se hizo el inversor número uno de Twitter. En este momento, Elon Musk es el inversor más grande que tiene Twitter. Y por lo tanto, se puede sentar en el borde de dirección... A decidir la polinia. A tomar políticas. Es increíble. O sea, yo no sé si estamos pensando correctamente que un tipo se levanta un día, ve un problema, le pregunta a la gente si están todos de acuerdo, va y lo compra. Ahora, es impresionante. ¿Cuánto desembolsó? 2.900 millones de dólares. 2.900 millones de dólares para hacerse con el 9%, casi 10%, de lo que es Twitter. Ya con eso se convierte el accionista número uno. Por arriba el 14% no puede ir porque hay una cláusula dentro de Twitter que dice que nadie puede tener más del 15% de las acciones en poder de una persona. Se va a sentar en el borde de dirección junto al ex-SEO, Jack Dorsey, que es el que lo inventó. Se va a sentar junto al co-SEO de Salesforce, que es una empresa que hace sistemas para empresas muy grandes, mundial, Salesforce. Y con otras personalidades más en el borde de dirección. ¿Cuál es el feature o qué es lo que piensa cambiar inmediatamente Elon Musk? ¿Qué es lo que le pidió al jefe de ingeniería, a los centros y le dijo, vení, que te tenga un encarguito? Quiero, esto va a cambiar el mundo. Lo que yo digo en este momento va a cambiar todo. Quiero, quiero un botón de editar los mensajes de Twitter. ¿Cómo editar? Claro, vos mandás un mensaje de Twitter, después lo repensás, apretás editar y cambias lo que dijiste. Pero vos mandás el mensaje de Twitter, ¿sale publicado? Sale publicado. ¿Y vos lo podés reeditar una vez que salió publicado? Exactamente. Ok. Entonces, ya él, me hackearon la cuenta, no va a existir más. O sea, está bien, te hackearon la cuenta, vas a editar y pones, perdón, me equivoqué o lo que fuera. Pero, ¿y eso en qué cambiaría el tema de la libertad de expresión? No, 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 no. Este es un caprichito que se dio, que es tener un botón de editar. Bueno, la gente que tenemos ortografía perfecta como yo, no lo necesitábamos. ¿Qué dice? Pero, suponete, no está de más. Igual le cambia el vértigo que tenía Twitter. Le cambia el vértigo. ¿Por qué? Porque vos decías algo, sea lo que fuera, no lo podías volver atrás. Estaba ahí, todo lo veíamos. Fue, ahora podés editarlo. Si dijiste algo que políticamente no estaba del todo correcto, ahora podés volver para atrás. ¿Cuál es el paso que sigue Twitter? ¿A dónde va? Va una política que se llama Blue Sky o Cielo Azul, en donde Elon Musk, junto con Jack Dorsey y otros más, dicen desconectemos los algoritmos de las redes sociales, desconectemos los algoritmos de las redes sociales. Entonces, dejemos de estar manipulando las redes sociales y su contenido. Que las redes sociales sean lo que es. Gente hablando. No importa qué. Saquemos la etapa de algoritmos y dejemos que todo fluya tal y como es. A ver, te lo traduzco. Sería que, por ejemplo, lo que a vos te va llegando en una red no sea necesariamente lo que a vos te gusta. Exactamente. Sea anárquicamente lo que llega. O, a la gente que yo estoy suscripta y no haya ninguna sugerencia a la plataforma, si estamos hablando de Netflix, no me sugeras nada, busco y lo veo, como mucho un ranking, que es un dato verdadero, es la más vista o no es la más vista, despeguemos la etapa de algoritmos de las redes sociales para que solo sea gente hablando. Obviamente, todo eso va a traer toda una controversia, que es la gente que utiliza para desplegar fake news, odio y todo este tipo de cosas. O sea, obviamente va a pasar eso, pero lo que se va a atender es que este tipo de políticas por lo menos desconecte los algoritmos que tanto nuclean. Yo, el otro día, no se lo conté, pero hace como un mes que estoy escribiendo para I Profesional, que es un medio, y estoy tocando esta serie de temas, una columna que se llama Lado B, y el otro día contaba el tema este de los algoritmos. Entonces, yo creo que a eso que vos llamás grieta, y puse específicamente eso que vos bautizaste como grieta, es el fenómeno de la decantación algorítmica. Creo que perfectamente está ligado la llegada de las redes sociales con los algoritmos, con la grieta mundial que estamos viviendo. Creo, y no tengo dudas, que si no hubieran existido las redes sociales y los algoritmos, o por lo menos los algoritmos aplicados a las redes sociales, esa polarización no se daba. O por lo menos no en esa intensidad. Exacto, y cuando vos ves, ¿qué es lo que se polarizó? Porque acá lo ves, el mundo occidental, que fue el que estaba permeado por las redes sociales. Hoy en día, 7.900 millones de personas, que es la totalidad de cuentas que hay, en el mundo occidental decantaron en tres grupos. El grupo que cree en esto, el grupo que cree aquello, y el grupo que cree que esto y aquello están conspirando en contra de él. No hay mayorías. En esos tres grupos, decantaron 7.900 millones de personas. Sí, igual que no haya mayorías, es mejor para mí. Para mí es mejor. No es bueno que haya mayorías. Pero los nucleo de una manera, que cada uno de esos tres grupos, hoy en día convive con centímetros de distancia, pero en realidad es totalmente diferente gracias a los algoritmos. O sea, los dos vamos a viajar hoy en el subte, pegados codo con codo, pero vos ves una realidad que yo no veo. Y yo veo otra totalmente diferente a la tuya. ¿Qué realidad es la que veo? Veo la realidad que le agrada a mi sesgo, no la que es real quizás. Quizás nunca llegues a una realidad real, pero no por lo menos profundizando lo que vos pensás. También creo que las redes sociales están perdiendo efervescencia. En el 2000... ¿Twitter en qué número está hoy de redes sociales en el mundo? Debe estar cuarta, quinta, una cosa así. Creo que perdieron efervescencia. En el 2006 nace Facebook, en el 2008-2009 nace Twitter. Y cuando vos te pones a pensar un poco los grandes hitos que circularon por Facebook, tenés el caso, por ejemplo, Obama, como uno de los presidentes que mejor usó las redes sociales y se le atribuye el uso de las redes sociales para llegar al poder. Lo próximo que vimos junto con ese fenómeno de Obama fue gatitos. El mundo a los pies de gatitos, bichitos y cosas... Pandas. Pandas. Después vino, obviamente, ya con Twitter, con nosotros, nosotros vimos que en el 2010 se subió un video de un abuso en la calle de la policía en Egipto, en el 2010, en un grupo de Facebook, dos años después, la caída de Mubarak, con algo que llamamos la Primavera Árabe, motorizada específicamente por Twitter. Sí, sí. Seguís avanzando en la historia y te encontrás con Trump, te encontrás con... Bolsonaro. Cambria analítica. Ah, claro. Pudiendo cambiar las voluntades, entre comillas, llegás a masa con el Tajay y todo el concepto de decir un modismo según a la gente que le estoy hablando gracias al algoritmo de las redes sociales cuando enfocaba el spot publicitario específicamente para un sector del país. Y ya los gatitos no están más. Y ya tampoco hay más Primaveras Árabes motorizadas por redes sociales. Y lo único que quedó es simplemente la nada misma. Uy, la guerra en Ucrania ahora que ves la guerra en vivo y en directo por redes. Ves las redes poder... O sea, perdón, ves que la gente puede contar su vida... La guerra nunca se contó así. En primera persona, obviamente. Claro. Pero lo que pienso es que la... No, me contaba en los blogs hace 20 años. Había blogs de tipos que estaban en la guerra. Claro, pero eso te agarran a vos. No, no, ahora es por la tecnología superior. Claro, claro. Ahora creo que las redes sociales perdieron efervescencia. Creo que lo que antes precipitaba un quilombo en redes sociales que podía romper todo, me parece que hoy está un poco dentro del propio ruido que generan amplificación de ruido y poca claridad. Y poca definición. Y creo que también las redes sociales, y es parte de lo que dice Elon Musk al comprar Twitter, son redes que pivotan entre la indignación y lo malo. O sea, cuando hay algo malo y algo indignante, el mensaje ronda en pivot en las redes sociales por ahí. Creo profundamente que perdieron efervescencia en todo sentido. Creo que ya no tiene que aportar. El Black Lives Matter no tiene bastante apoyo en redes, por ejemplo. Sí, tiene. Bueno, es que a través de redes, la chica es la que filma todo el George Floyd, el asesinato de George Floyd, la famosa rodilla y va a juicio incluso. Pero ya hablar de redes... Con ella como testigo de su teléfono, ¿no? Con su teléfono, ¿no? Está bien, pero ya hablar de redes es como decir, esto pasa por los teléfonos celulares. Es en donde la gente ya se comunica hoy es en las redes y con un teléfono celular. Lo que digo es que antes de que causaba algo de indignación hacía volar por los aires todo, hoy ya no es tan así, es lo que digo. Hay un músculo, hay un órgano en la cabeza de la gente que las redes sociales tocó mucho al principio y nos excitó ese órgano que nos venía tocando y lo tocó tanto, el de la indignación, el de la sorpresa, el de, Uh, mira esto, si será verdad. Lo tocó tanto que ya le hizo un callo a la gente. Esa es mi tesis. Que lo tocó tanto que ya le hizo un callo y ya no hay poder de ver algo que realmente exprese una indignación tal que termina la primavera. ¿Y cómo explicás la viralización, entonces? La viralización es lo que... Viste tal cosa que teníamos antes o es el comentario viral de lo que está hablando todo el mundo como lo hicimos toda la vida siempre. O sea, siempre viralizamos cosas. Simplemente ahora teníamos más escenario que viralizar. Lo que no podemos asegurar es que eso que se está viralizando hoy en día tiene el mismo poder farmacológicamente hablando de lo que pasaba hace seis años con el mismo contenido. Digo, ¿y también no le pasó eso un poco a la prensa? Una tapa que te hacía volar por los aires un país y hoy podés hacer 150 tapas que ese músculo ya no está tan sensible como antes. Y creo que le está pasando eso a las redes sociales. Y creo que Elon Musk... A ver si nos damos cuenta. Elon Musk está pidiendo un producto que desactivemos los algoritmos. Es Elon Musk, no es Julito con el retraso mental con el tema de... O sea, porque Susan Sontag escribe los hartazgos de las imágenes que nos anestesian ante el dolor de los demás... Bueno, totalmente. Bueno, pero ¿cuál es, digamos, cuál es la tesis de Elon Musk? ¿Para qué pide eliminar eso? ¿Cuál es su excusa? Dice que también los algoritmos de alguna manera censuran. También los algoritmos de alguna manera acallan o amplifican. Ya no hay gente hablando. Los algoritmos editan. Editan, claro. Editan la realidad. Sí, claro. Editan la realidad. Sin tener que editar un texto, editan. Editan lo que vos mirás. Fíjate que hay uno de los grandes test que hace Facebook que después se supo y fue un escándalo es que agarró un grupo de personas, le mostró otra realidad y lo fue censando en el humor según cómo posteaba. O sea, imagínate Julito. Todos los días se levanta, abre Facebook, ve adentro de Facebook, pa, no sé, tiro, saque, oquilombo, y empezaron a evaluar qué escribía Julito en la red social. Qué tipo de contenido escribía. Y ellos documentaron cómo se generaba el pesimismo en Julito según la realidad que el algoritmo le había impuesto. Entonces, guarda. El algoritmo está bueno, pero que hoy Elon Musk esté hablando de este tipo de teorías de cielo azul, de redes sociales desenchufadas en lo posible el algoritmo, más en un estado puro y gente hablando, aunque eso implique abuso, aunque eso implique una serie de contenidos que no tendría que estar allí, es para pensar en dónde estamos. ¿Y por qué tenemos políticos hoy en día también queriendo meter mano en las redes sociales? Porque ya tampoco les da efecto a los políticos en las redes sociales. Los políticos, fíjate, sistemáticamente nunca tocaron las redes sociales. ¿Por qué? Porque era la herramienta que los llevaba al poder en el Congreso americano. ¿Quién va a meterse en contra de Facebook si es lo que usaron como principal herramienta para llegar ahí? Los medios. ¿No se metieron con las redes sociales? Nunca. Ni con Google, ni con nada. ¿Por qué? Porque pensaban que las redes sociales iban a propulsar el medio más allá de sus propias fronteras que eran las imprentas. ¿Vos lo ves mejor? No. Ahí están. Pero ahora ya es tarde. Entonces ahora sí todos se le animan a meter mano. Julito López, hoy filósofo. Sí. Y triste empleado. Vuelve al laboratorio de ritmo. Ruido de cadenas. 12 y 29. Hasta las catorce. La nata sin filtro. Por Mitre.